Me gusta tu, 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 me gusta tu No me lo olvidas, no me lo escribas Y no digo que tienen la actividad A ver el corazón y själv y déjeme Es donde se aportó en mi oferta La cocina te apetece, pero no melamas ni Alors No me encanta el local por el traidor Para ver la luz a la herida Y aunque no me lo olvidas ¡Suscríbete al canal!